La idea surge de una compañía que tenía anterior, que era tipo una agencia de marketing online. Vimos la necesidad de decir, esto tiene que cambiar y vamos a crear una tecnología que permita cambiar la forma en que las empresas y las personas se relacionen. Le dimos vida a Evo y creamos un producto que se llama AgentBot. AgentBot es un producto que por medio de inteligencia artificial entendemos lo que una persona escribe en un canal de chat, o en un canal de contexto o en el teléfono y le respondemos de forma automática como si fuera una persona. Entonces ayudamos a grandes compañías a hacer atención al cliente, básicamente sin gente. Somos un equipo de casi 30 personas. Los oficinas acá en Córdoba, en Buenos Aires, en Sao Paulo. Tenemos algunas personas con las que trabajamos en México, en España y en Estados Unidos. Nosotros atendemos a más de un millón de personas sin gente por mes de forma virtual. Cuando ves que un millón de personas todos los meses utilizan algo que creaste, creo que ese es el fin de que lo que estás haciendo funcione. Para emprender hay que tener estómago y más si dedicas a hacer cosas de innovación. O sea, es más probable que falles que tengas éxito. Es frustrante pero es divertido, ¿no? Cada fracaso te lleva a un desafío más grande o a volverlo a intentar. Y eso es lo divertido de emprender, ¿no? Poder crear cosas nuevas, poder probar, poder fracasar y poder aprender. Ya me acostumbré a fracasar. Porque es parte del show. Todo el tiempo te puede pasar algo. Y la verdad es que más cuando trabajas en un producto de innovación, en mercados donde no conoces la cultura, cuando la empresa está creciendo, fracasar es parte del show. Diría que estoy más acostumbrado a fracasar que a tener éxito. Todo el tiempo nos vamos arriesgando en hacer cosas para que podamos llegar a ese objetivo que queremos. Y fracasar es... No puedo seleccionar una idea que digas, che, este fue el gran fracaso. Porque todas son importantes, ¿no? Yo creo que lo de Brasil fue un aprendizaje de un millón de dólares. Es costoso y es complicado, pero ahí estamos arrancando de nuevo. Lo más difícil con los dos emprendedores es ser realistas. La segunda es ser transparente. Te permite generar una relación muy, muy fuerte con el cliente. Y la tercera, que yo diría que para mí es muy importante, es radiarte a gente que sepa más que vos todo el tiempo. Es un buen momento para los emprendedores porque hay mucho, hay mucho material, recursos disponibles, network. Creo que los emprendedores están en un buen momento para poder exprimir todo lo que está dando vuelta. El mejor consejo que les podría dar es que sean selectivos en esa selección de recursos y traten todo el tiempo de estar en los correctos lugares, en los lugares que más le aporten y no en todos porque tienen que trabajar, ¿no? Pero el mayor aprendizaje que yo tengo en cuanto a emprender es la creación de networks, la creación de relaciones. Y estos espacios son muy buenos para ir, contar tu idea, tu necesidad, y contársela a todo el mundo para que alguien que está en el evento, que está en el lugar o que está haciendo una mentoría, te pueda ayudar a pegar un salto mucho más acelerado, que al fin y al cabo el único recurso que no podés comprar es el tiempo. Así que más rápido vayas o más adecuadas sean tus decisiones, mejor te va a ir.